Hoy tuvimos la oportunidad de recibir del IDEAM los pronósticos que tenemos para la temporada de lluvias que inicia en el departamento de Santander. Nos preparamos, tenemos ya la emisión de la circular con las diferentes recomendaciones y estrategias para todos los municipios y para todos los ciudadanos. Hoy también hicimos una rendición de cuentas de cómo va el avance en la gestión de riesgos de desastres en el departamento de Santander, cómo hemos sido referentes a nivel nacional en todas nuestras actuaciones en gestión del riesgo y también de la misma manera hicimos la participación ciudadana con la transmisión en vivo en nuestras redes sociales, respondimos alrededor de unas 12 preguntas y muy satisfecho porque hoy por hoy los santandereanos se integran y ayudan a que el departamento realmente sea menos vulnerable con todas sus inquietudes, con toda su participación y estos espacios en el tercer consejo departamental de gestión de riesgos son destinados para eso. Bueno, importante para las comunidades entender que empieza la temporada de lluvias, deben revisar techos, cambiar tejas que se encuentren averiadas, limpiar canales, limpiar alcantarillas, hacer unas reuniones en comunidad, retirar escombros, retirar basura que se encuentre en las quebradas, en los ríos, en los diferentes sectores comunitarios para evitar que cuando lleguen las lluvias, cuando lleguen las mayores cantidades de agua se generen afectaciones aguas abajo. También de la misma manera revisar y solicitar podas de árboles que sean necesarios ya por su nivel de hojas y frondosos que están.